el rollercoaster en la montaña estoy con casey ok aquí estoy yo por allá atrás debe venir keren no sé si viene detrás de mí cerca aquí estamos i estamos subiendo 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 y no bajando y vamos por acá estamos subiendo ya aquí vamos viendo subiendo 8 feet ok nos falta todo eso todavía por subir esto no es tanto no me da ni y ya no Ay, 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 ay. Ay, madre. ¿Esto salió? ¿Cómo esto puede subir y no aguantarla? No, porque estamos ahora guiados por cables, no por nadie. Ok. Pendiente. Que el camaleón que se duerme cero lleva la corriente. Y nos fuimos, Casey. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Cómo? Sí. No dis terrain, yo no aguantarla. ¿Qué tal, Casey? ¿Te gusta? Hay que empezar a morir aquí, va a estar indestruida. ¡Gracias asar. ¡Instác, Espanya, Espanya, Espanya! ¡Woohoo! ¡A voilà la vie, Espanya! ¡Chao!